¡Hola! Bienvenidos a Mi Mascota. Mi nombre es Ricardo Timerman y quiero presentarles a una de mis mascotas. En realidad es la mascota de mi madre y se llama Dixie. Y quiero comenzar el programa contándoles su historia. Ella nació en casa, pero su madre al día siguiente de parir se intoxicó y murió. Entonces mi madre crió a Dixie con biberón. Incluso se la llevaba al trabajo a ella y a su hermana en una canastita. Esa es una historia de puro amor. Y Dixie, por supuesto, retribuye ese amor como cualquier perro lo haría. Antes de seguir, mira nuestro adelanto. ¿Te gustan las aves? Quizás las más bonitas son las exóticas. Hoy conoceremos algunas de ellas y sus impresionantes características. Tocaremos un tema muy sensible, pero que algunas veces tenemos que afrontar. Hablaremos con el Dr. Oscar Carballo sobre la eutanasia en nuestros animales. Y seguimos recibiendo sus preguntas a través de internet. No te preocupes, que hoy las responderemos. La crianza de nuestros animales tiene muchos aspectos. Quédate con nosotros para que poco a poco los conozcas todos. Ya regresamos con Dixie, aquí en Mi Mascota. ¿De qué raza es el perro de la serie televisiva Lassie? Hola, ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, en compañía de mi perrita Dixie. A continuación vamos a conversar acerca de las aves. ¿Pero cómo definimos a un ave? Un ave es un animal vertebrado, bípedo, está cubierto por plumas, tiene alas, es de sangre caliente y además pone huevos. Sabía que existen más de 10.000 especies de aves y van desde un pequeño picaflor de 2 pulgadas hasta un avestruz de más de 9 pies. Otras de sus características son sus colores impresionantes. Tenemos un reportaje desde Simbats, Birds and Pets, donde nos va a contar qué aves exóticas podríamos mantener como mascota. Vamos con ellos. La avicultura en sí es el cuidado en cautiverio de estas aves exóticas, donde no solo las criamos como mascota, sino queremos conservar la especie. ¿Qué está sucediendo en las selvas de todo el mundo? Cada día son más pequeñas por urbanizaciones o por búsqueda de petróleo o porque estamos buscando madera. Hay mil razones o simplemente por la polución que existe. Es importante que la tengamos disponible, que la logremos, que aprendamos a procrearlas y cuidarlas en cautiverio para que futuras generaciones puedan gozar de estas bellezas. Yo pienso que una ave exótica son aves que no son comunes en nuestros países, si es que vivimos en países que no tienen selva. Las aves exóticas más comunes o más conocidas en cautiverio serían, por ejemplo, el loro africano. El loro africano es conocido como ser el mejor hablador del mundo y debe ser por eso que es más conocido de las aves exóticas que lo hace un poco más común, digamos así. Por ejemplo, este que tengo, este lorito que tengo en las manos se llama un lorito arcoíris, es oriundo de las islas australianas. Este guacamayo o papagayo de tantos colores se llama un camelina. Camelina es un cruce híbrido de cuarta generación, no existe en la selva, es un producto de cautiverio. Este amazona azul con blanco que vemos es una mutación azul de la nuca amarilla. La nuca amarilla es una amazona verde típica que la nuca sale y pone amarilla, esa es una mutación azul. Y este blanco que está acá es una cacatúa alba, también oriunda de Australia y la Filipina y las islas australianas. Cada cual de estos pájaros tiene su propia personalidad, igual que nuestros hijos. Son nuestros, con el mismo padre, la misma madre, pero cada uno es un individuo, tiene una personalidad única. Unos son más cariñosos, otros son más juguetones, otros hablan más, todos son diferentes, pero a todos los queremos. ¿Verdad, chico? Bueno, dentro de estas aves exóticas se pueden tener todas como mascotas en casas. Hay algunas que depende de dónde vivimos, o sea, si vivimos en un departamento, pues no deberíamos de tener un guacamayo porque necesita un espacio grande, necesita una jaula grande, tiene diferentes necesidades que un pájaro más, un lorito más pequeño. Para tener estas aves exóticas como mascota es importante aprender cómo cuidarlas. Hay que darles un hábitat adecuado en el sentido del tamaño de jaula, la alimentación, la higiene, el cuidado no solo de comida, sino el cuidado emocional porque son aves que sienten, son animales que tienen mucha emoción y por eso es que son tan lindas mascotas. Este guacamayo es un ave que necesita comer muchas nueces porque necesita tener esa grasa en su dieta, para no solo su plumaje, sino vuelan largas distancias y sacan la humedad en vez del agua, la sacan de la grasa de esas nueces. Sin embargo, esta catatúa blanca no tolera las nueces, la grasa le hace daño, se le acumula en el hígado y no lo pueden procesar. O sea que es muy importante cualquiera de estas aves que uno lleve a casa que aprendamos lo necesario para mantenerlas bien saludables y que puedan vivir los años que se merecen vivir. Todas estas aves han sido originalmente importadas a este país. Estos pájaros que criamos en cautiverio desde Bebitos aprenden a hablar igual que el humano por asociación, aprenden a hablar el idioma que se habla en casa, aprenden el significado de la palabra, no es una grabadora que repite. El último consejo que daría a todos que piensen poseer un ave como mascota es edúquense bien, vayan a una tienda o a un criador que les dé buenos consejos o aconsejense con un veterinario de aves y siempre busquen el poder tener al alcance buenos alimentos, suplementos, que siempre puedan gozar de estas aves para que las necesiten dejar en el testamento para sus nietos. Muchísimas gracias a Alfredo de Simbats Birds and Pets. Es realmente impresionante esa variedad de aves que nos ha mostrado. Una cosa que debemos tener en cuenta, aparte de informarnos acerca de su alimentación y sus hábitos, es el espacio donde van a vivir. Debe ser generoso y muy bien ambientado. Si no tenemos un espacio adecuado, sería mejor no tenerlas. Hoy hemos aprendido mucho sobre las aves. De tener una en casa seguramente te va a alegrar la vida. Sigue en sintonía de nuestros programas que poco a poco te enseñaremos más acerca de ellas. ¿De qué raza es el perro de la serie televisiva Lassie? La respuesta correcta es la letra B, Collie. Esta raza es diferente al Collie original, pues para obtenerla se cruzó al Collie escocés con el Ceter irlandés y el perro ruso Borsoy. Es muy importante cuidar el hábitat de las aves exóticas, ya que muchas de ellas están a punto de entrar en la terrible lista de animales en peligro de extinción. Una de ellas es el águila calva americana, una gran ave de rapiña que está en esta lista debido a la caza ilegal, la pérdida de su hábitat y el adelgazamiento de la cáscara de sus huevos debido al uso de los pesticidas. Ahora vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos aprendiendo sobre nuestros animales, porque tenemos nuestro perfil de mascotas. Si es un perrito que no tiene raza, no te preocupes, aquí lo vas a conocer un poco mejor. Hola, ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota con Dixie, la mascota de mi familia. Dixie es una perrita mixta o cruzada, es decir que sus padres no eran de la misma raza, incluso sus ancestros tampoco. Pero esto tiene una serie de ventajas para Dixie. ¿Tú tienes un perro que no tiene raza? Entonces escucha estas ventajas, porque hoy tenemos en nuestro perfil a los perros mixtos. Los perros mixtos. Su tamaño es variable, su pelo es variable y su color también. Variable es la palabra clave cuando se habla de un perro mixto o cruzado. Pueden ser el producto del cruce de perros de razas diferentes o de perros de ninguna raza. La presencia de estos animales en muchos lugares del mundo no se dio por cruces de perros puros. Recordemos que la mayoría de las razas ocurrieron por intervención del hombre hace relativamente poco tiempo. En estos casos no serían perros mixtos, sino simplemente perros sin raza. En las razas puras se repiten patrones como el color, la forma y el peso, pero también enfermedades características. En los perros mixtos se encuentra el llamado vigor híbrido, que es la expresión de lo mejor de cada uno de los padres en la progenie. Es por esto que en general un perro mixto será más saludable y más longevo que un perro de raza pura. Algo curioso es que grupos de perros mixtos de estar sueltos, en el tiempo llegarán a ser una población saludable y con patrones de color y tamaños similares. Si te animaras a adoptar un cachorrito mixto, no sabrás cómo serán sus orejas, su cola ni qué tamaño alcanzará en la adultez. Lo que sí te aseguro es que al igual que sus ancestros, te verá como un líder y querrá estar a tu lado todos los días de su vida. Hemos visto que los perros mixtos son muy saludables y pueden ser muy longevos, pero a veces llega un momento de su vida que para nosotros llega también una decisión, que es la de dejarlos vivir o simplemente ponerlos a dormir. Hoy vamos a conversar sobre la eutanasia con el Dr. Oscar Carballo de Carballo Animal Clinic. Oscar, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gusto tenerte acá. Gracias. Gracias. Igualmente. Oscar, cuéntanos acerca de la eutanasia. La eutanasia, el nombre viene de una palabra griega que eu significa agradable, bueno, y eutanasia, muerte. O sea que es una muerte agradable. La eutanasia se define como el hecho que practica un veterinario de poner una inyección o usar un método de terminar con la vida de un animal o de una persona intencionalmente con el objetivo de parar o de suprimir el sufrimiento o el dolor. La eutanasia se practica en los animales prácticamente en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2008, se pusieron a dormir alrededor de 3.7 millones de animales. Muchas personas, desgraciadamente, los sacan para la calle, entonces esos animales tienen que ser recogidos, tienen que ser atendidos, gastan recursos, no consiguen dueños en los sheltering, entonces son puestos a dormir. Es una razón y es un círculo vicioso, ¿no? Es exactamente. La cantidad de animales que existe en los refugios. Porque nosotros siempre insistimos en que las personas que tienen animales o que van a adquirir un animal o que van a regalar una mascota tengan la responsabilidad, tengan la madurez y tengan el pensamiento de que adquieren un ser vivo, que ese ser vivo necesita atención, que ese ser vivo va a consumir dinero, que ese ser vivo va a consumir alimentos y que necesita tiempo. La eutanasia se practica por diferentes razones. Una razón es enfermedades terminales, por ejemplo, cáncer. Eso te voy a decir, Oscar, tú has conversado acerca, nos has dicho acerca de los refugios animales. Ese tipo de eutanasia es por la cantidad de animales. ¿Qué pasa en las casas de las personas? ¿Un individuo cuándo puede optar por la eutanasia con su animal? Enfermedades terminales, cáncer, vejez. La vejez produce una disfunción de muchos órganos. El animal tiene una mala calidad de vida, no puede caminar, artrosis, está en el piso, se arrastra, se producen escaras, se infestan las escaras. Entonces ese animal realmente tiene una vida terrible. ¿Qué es lo principal que debe entender una persona para tomar esta decisión? Yo me imagino que es evitar que nuestro animal sufra, ¿verdad? Precisamente. Lo fundamental es que, por ejemplo, un animal, vamos a decir un fallo renal, y el animal no puede sacar de su cuerpo los tóxicos que salen en la orina. Entonces ese animal comienza a intoxicarse, no puede vivir, está bajo una condición terrible, pésima. ¿Qué cosa es lo que se recomienda? De una manera humana, de una forma que te podemos explicar también, se pone a dormir el animal. La persona puede estar presente, puede no estar presente, muchas personas quieren estar presentes, pero es una forma humana, es una manera adecuada de, tú sabes, finalizar con ese sufrimiento, con esa agonía. Oscar, ya que estamos bien claros con el tema de la eutanasia, explícanos por favor, ya para cerrar la entrevista, ¿qué se hace con el cuerpo de un animal una vez que muere? Mucha gente no lo sabe. Vamos a decirte rápidamente, porque el tiempo es corto, ¿cómo se hace la eutanasia? La mejor manera de practicar este procedimiento es, en la clínica me gusta más que hacerlo en la casa, se le pone un catéter en la vena y el animal se lleva a donde están los dueños, ya con su catéter puesto, de modo tal que se van a inyectar sustancias en la vena intravenosa, se le pone, por ejemplo, una sedación, el animal se tranquiliza, no está excitado, está como bien tranquilo y después entonces cuando las personas están ready, se le da la inyección, que es una sobredosis de un anestésico, es una solución preparada a tal efecto que paraliza el sistema nervioso y paraliza el sistema respiratorio y circulatorio. El animal se queda dormido de una manera armónica, suave, no sufre, no tiene estertores, no tiene agonía y esa es la manera correcta. La pregunta que tú me hacías específicamente era... ¿Qué se hace con el cuerpo del animal? El cuerpo del animal, bueno, hay varias opciones, hay, por ejemplo, en Miami hay cementerios que se puede velar al animal, se puede enterrar, tiene su tumba. Hay formas de quemarlos individualmente y se pone en un cofre la ceniza, las personas las guardan y hay una otra manera que es quemándolos todos en conjunto. El cuerpo del animal normalmente en las clínicas se congela y después una compañía que uno tiene contratada viene y se lo lleva y hace el procedimiento que ya previamente fue acordado con el dueño. Oscar, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Lo vemos pronto, espero. Seguro. La eutanasia en nuestros animales es una decisión extremadamente dura y difícil. La calidad de vida de nuestra mascota es el punto crítico y si bien es una decisión de los dueños, el veterinario que conoce la historia de nuestro animal será clave para ayudarnos en esta situación. Ahora nos vamos a ir a una pausa y regresamos con sus preguntas. Y ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, listos para seguir aprendiendo. Esta vez gracias a ustedes. Hemos recibido las preguntas que tienen acerca de sus propios animales y hoy nos va a ayudar a responderlas nuestro amigo el doctor Alberto Stark desde el Miami Animal Hospital. Vamos a leer la primera pregunta. Milka Trujillo nos dice, mi perrita labrador tiene ya 12 años y se le ha caído un diente. Me fijé y tiene otros un poco flojos. ¿Qué puedo hacer para protegerle a los demás? Por lo que me cuentas, Milka, el problema que está padeciendo tu perrita es una periodontitis, que es una inflamación y una infección de las encías. Esta infección se está comiendo el hueso y los ligamentos de la boca y hacen que se aflojen los dientes. Lo que tu perrita necesita para tratar de terminar este problema es una limpieza dental bajo anestesia y el veterinario en ese momento va a revisar diente por diente para ver qué problema tiene y darle el tratamiento específico a cada una de sus piezas. Milka ya tiene la respuesta. Y aprovecho tu pregunta para decirles a todos nuestros televidentes que tienen perros jóvenes. La higiene bucal es muy importante para evitar este tipo de problemas. Vamos con la siguiente pregunta, que es de José Luis Donoso. Sí, José Luis, esto no es extraño. Hay algunos parásitos como los ascaris o gusanos redondos que inclusive pueden salir vivos y moviéndose en la materia fecal. Pero no siempre es así. Hay algunos parásitos que son microscópicos y básicamente no se ven en la materia fecal. José Luis, no solamente es normal, sino que es lo que se quiere cuando se desparasita a un animal. Estos desparasitadores tienen una larga acción y luego termina. Recuerda programar una nueva desparasitación con tu médico veterinario. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Jimena Volpe. ¿Cómo puedo controlar una otitis en mi perro? Se presenta casi todos los meses. Bueno, Jimena, si realmente la otitis o inflamación del oído, infección del oído, se presenta todos los meses, podemos pensar que nunca se ha terminado de curar. Hay muchas causas que mantienen una otitis en un perrito. Entre las más comunes son problemas alérgicos de toda la piel. Y otro problema muy común y difícil de diagnosticar es una infección del oído medio, que es la parte más profunda del oído. La recomendación es que el veterinario tiene que revisar a tu animalito y tratar de encontrar cuál es la causa que mantiene esta infección latente y darle el tratamiento que le corresponda. Jimena, ahora tienes una idea de cuáles podrían ser las causas de esta inflamación del oído. Pero quien realmente te va a ayudar y va a ayudar a Iago, tu perrito que estoy viendo aquí en Facebook, es su médico veterinario. Esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por preguntar y por supuesto gracias a nuestro amigo el doctor Alberto Stark. Mi mascota lo hacemos entre todos. Si quieres estar en contacto con nosotros, no dudes en utilizar nuestras redes sociales. Los hámsters son animalitos bastante peculiares y una excelente mascota para los menores de la casa, ya que son fáciles de cuidar. ¿Sabías que no son capaces de ver los colores? Su peculiaridad más especial son sus abazones. Unas bolsas expansibles que van de sus mejillas hasta sus hombros, en las que guardan la comida para más tarde. Gracias a este comportamiento, los hámsters toman su nombre. Hámster viene de una palabra alemana que significa acaparar. Ya regresamos después de la pausa aquí en Mi Mascota. Hoy tuvimos un reportaje muy colorido en el que aprendimos acerca de las aves exóticas. Estos animales son silvestres y necesitan un gran espacio. Primer aspecto a considerar antes de tener una en casa. Es importante que la tengamos disponible, que la logremos, que aprendamos a procrearlas y cuidarlas en cautiverio para que futuras generaciones puedan gozar de estas bellezas. También conversamos acerca de la eutanasia en nuestras mascotas. Como dueños es el momento más difícil en la crianza de nuestro animal. Felizmente tenemos el apoyo de nuestros veterinarios para ayudarnos a tomar la mejor decisión. Las personas que tienen animales o que van a adquirir un animal o que van a regalar una mascota tengan la responsabilidad, tengan la madurez y tengan el pensamiento de que adquieren un ser vivo. Y recibimos las preguntas que nos enviaron desde casa acerca de sus propios animales. Gracias a ellas y a las respuestas de nuestro amigo veterinario, todos hemos aprendido. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Timerman y hemos estado con la compañía de Dixie. Espero que hayas aprendido mucho hoy acerca de sus propios animales. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Mascota.